Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua para darles a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Les comento que el canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, ocasiona lluvias con intervalos de chubascos en regiones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, otro canal de baja presión sobre el noroeste de la República Mexicana en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, ocasiona también lluvias de carácter aislado en la península de Baja California, así como en los estados de Sonora y Chihuahua. Para el día de mañana, el canal de baja presión sobre el sureste de México mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos tanto en el sureste del territorio mexicano como en la península de Yucatán. Lo importante y a destacar es el ingreso de un nuevo sistema frontal sobre el noroeste de la República Mexicana, el cual interaccionará con una vaguada polar que es inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionando lluvias puntuales fuertes tanto en Sonora como en Chihuahua. Lluvias con intervalos de chubascos en la península de Baja California, vientos fuertes con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y en Coahuila. En este último estado también la presencia de una línea seca incrementará las condiciones para vientos fuertes. Es importante también mencionar que hacia horas de la tarde y noche incrementarán las condiciones para la caída de agua nieve o nieve en zonas serranas del norte de Baja California, condición que se extenderá hacia la madrugada del viernes sobre zonas serranas de Sonora y de Chihuahua. Finalmente, en el Valle de México y la zona conurbada se pronuncia que durante este jueves la temperatura mínima oscile entre los 7 y 9 grados Celsius, en tanto que la temperatura máxima será de 24 a 26 grados Celsius sin probabilidad de lluvia aquí en la capital del país. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, les informó Ismael Marcelo. Que tengan una excelente noche.